Sancamos nuestro programa mostrándote a Juan Seda, es abogado y antropólogo. Él viene de Buenos Aires, de la Universidad. Nosotros estuvimos conversando con él en nuestro programa de Radio Sarmiento con Jorge Olivero. Ahora te invito a que juntos veamos el informe. Como cada día jueves, integrando en los radios, a partir de este momento con nuestros compañeros y integrándonos. ¡Cuánta gente nos ha venido a visitar! ¡Linda! ¿Dónde trabaja usted y cuál es su función? Mira, Maxi, yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires. Estoy dando un curso que se llama Derecho de Familia y Sucesiones, desde hace unos cuantos años. Y también, desde hace cuatro años, doy un curso que se llama Discapacidad y Derechos. Y por eso he visitado también esta provincia, porque hay varias cuestiones que están en debate, desde lo educativo y también desde lo legal. ¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad y cómo se aplican? ¿Qué lo lleva a usted a trabajar con discapacidad y universidad? Una vez tuvo una consulta, porque trabajo en el área de formación docente, donde los profesores piden asesoramiento. Y una vez vino un profesor pidiendo asesoramiento, porque tenía un chico que no podía hablar. Era muy inteligente, pero no podía hablar y no podía escribir con las manos, porque era cuadripléjico. Entonces, hicimos todo lo posible para que el alumno no se vaya de la escuela, lo apoyamos de la facultad. Y bueno, así terminó la facultad y se creó lo que ahora se llama Programa Universidad de Discapacidad. Esto fue hace diez años. Lo que hacemos en la universidad, yo no lo considero que tenga que ver con el término inclusión, sino con brindar igualdad de oportunidades a todas las personas para que puedan estudiar. Entonces, igualdad de oportunidades implica que una institución universitaria no puede ser inaccesible a nivel edilicio, de acceso a la información, ni tampoco puede tener dificultades en los dispositivos de evaluación. Si un alumno es ciego, no se le puede tomar un examen escrito. Y las personas con discapacidad que están entrando a la universidad, en general no piden ningún tipo de reducción de estándares de evaluación, no piden ningún tipo de ventaja. Piden, sí, igualdad de oportunidades y creo que la universidad se la tiene que dar. ¿Cómo ve las inclusiones dentro de la discapacidad? Opino que las personas con discapacidad deben tener igualdad de oportunidades, no debe haber discriminación. Hay que darle prioridad a todas aquellas normas y todas aquellas conductas que eviten la segregación, que produzcan una inclusión de la persona con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Y que, bueno, eso va a depender en cada área cómo se puede hacer y sobre todo con el criterio de los dos principios básicos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que son el de no discriminación y el de igualdad. ¿Cómo ve en la sociedad ahora la aceptación de la gente con discapacidad? Hay un proceso en los últimos 30 años, 40 años en todo el mundo, donde hay mayor participación. Esto creo que se debe al activismo de las organizaciones no gubernamentales, a las asociaciones defensoras de derechos de las personas con discapacidad, donde las propias personas también con discapacidad empiezan a tomar un mayor protagonismo y creo que todavía estamos muy lejos del ideal, pero hay un avance. ¿Qué nos puede contar sobre discapacidad intelectual y reclusión y cuál fue su experiencia? Cerca de la Ciudad de Buenos Aires hay una institución muy grande de personas internadas que viven todo el día ahí y siguen viviendo. El trabajo que hice, un trabajo antropológico donde uno se mete en un lugar, está mucho tiempo investigando, habla durante tres años, estuve haciendo estas entrevistas y el resultado es que a pesar de la discapacidad intelectual, hay perfectas condiciones para vivir en sociedad. Aunque uno no tenga el uso pleno de la razón y no sea el más inteligente, la gente puede vivir en sociedad porque se producen amistades, hay respeto por códigos, hay respeto por la autoridad, hay solidaridad, pero es una sociedad igual que cualquier otra sociedad. Así como ustedes pueden vivir, con el resto de la gente, las personas que están internadas en la colonia Montezoca también pueden vivir en sociedad. Pero claro, cuando uno está demasiado tiempo en un lugar y no sale y solamente ve a la gente que está internada, después es más difícil salir. ¿Por qué cree usted que no se cumplen los derechos y las leyes? Bueno, una primera causa puede ser ignorancia. Hay mucha gente que no conoce ciertas normas. Incluso también ignorancia de cómo hacerlo, porque muchos tienen miedo. Dicen, ¿cómo hago para hacer tal cosa que es difícil? ¿Cómo hago para que una persona con discapacidad pueda ir a tal lado? Bueno, primero hay que informarse y hay que a veces tomarse un trabajo extra que nadie va a resultar perjudicado por reclamar, por una rampa, por un acceso, por una participación en distintos ámbitos. Así que creo que el principal motivo para el incumplimiento de las normas es la ignorancia de todo lo que se están perdiendo. Las personas con discapacidad tienen derechos a poder hacer y no hay que recortarle las alas, no hay que tampoco sobreproteger. Hay que intentar que haya protección de vida, por supuesto, pero que esa protección no anule las potencialidades, que no anule la capacidad de hacer por sí mismos. Eso es lo que yo creo que es un gran desafío del sistema jurídico, pero también del sistema educativo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!